Las pasarelas de la alta costura se han convertido en el mayor foco de atención de los amantes del arte y la creatividad en el estilo de hoy. La Semana de la Moda de París no podía ser la excepción. La firma Schiaparelli nos presenta una visión clara de la nueva era transgresora e interpretativa de la moda. Te invito a ver el episodio completo en mi canal de YouTube, YouTube Fashion con Nicolás Penisola. Inspirado en la divina comedia de Dante Alighieri, su director creativo, Daniel Rosberry, nos lleva en un viaje surrealista enmarcado por extravagantes siluetas y lúgubre colorido. La imponente presencia de figuras de animales elaboradas totalmente a mano en resina y pieles sintéticas nos envían un contundente mensaje de conservación de dichas especies, resaltando también su creativa puesta en escena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.